El equipo de Micondominio.com decidió convocar a este último encuentro del año 2020 para enfocarnos en visualizar cómo puede ser el año 2021 y cómo nos preparamos en los condominios. Y para iniciar, queremos compartir seis recomendaciones para afrontar el año 2021. Todo indica que los problemas que hemos tenido en este año 2020 de racionamiento de agua, racionamiento de electricidad, apagones, cortes, interrupciones del servicio, la dificultad para conseguir gas, para conseguir gasolina, se van a mantener en el año 2021. Quizás podrían acrecentarse como problemas. Todo indica también que la confrontación política y que la injerencia de diferentes factores externos en la política venezolana se va a mantener. Todo indica que la hiperinflación va a seguir en aumento, va a ser una constante en el proceso de la cotidianidad del consumo y el desempeño económico del país. Una disminución del producto interno bruto también es esperable. Y por supuesto, la tendencia a que la dolarización por la vida de los hechos se hace presente en todos los espacios de la vida cotidiana. En ese panorama, que es más complejo que el vivido en el año 2020, nos vamos probablemente a desenvolver en los condominios. Y por eso hemos convocado este encuentro, para cambiar la perspectiva, para que con una serie de previsiones que podamos tomar, nosotros entremos al año 2021 tratando de buscar en él, en esa adversidad, en esa crisis, la mayor cantidad de oportunidades para nosotros y cómo poder preservar nuestro nivel de calidad de vida e incluso, por qué no, acrecentarlo. Ese es el espíritu que anima al equipo de Micondominio.com para la convocatoria de hoy. Nuestra primera recomendación es que tenemos que comprender, tenemos que asumir, entender lo que nos está pasando. La situación tan ruda, tan difícil, tan compleja, tan complicada, que ya hemos vivido en el año 2020, pareciera que se va a acrecentar y que se va a profundizar en el año 2021. Entonces, ¿cuál es la recomendación en el condominio? Bueno, informarnos, compartir esa información con nuestros vecinos, tratar de que, como diríamos en buen venezolano, de que nos caiga la locha, que entendamos como también esa manera de afrontar la realidad tan popular en Venezuela. Esto es lo que hay, esto es lo que nos toca afrontar y entenderlo y comprender las razones, pero sin buscar un culpable externo, sin responsabilizar a otras situaciones, a otras circunstancias, entendiendo el proceso que nos toca vivir como planeta, con la pandemia, con la cuarentena y como país, por la particular situación que vivimos en Venezuela. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobreponernos? Esas son las dos metas para el año 2021. Desde el punto de vista de que esto es lo que tenemos, y en esa situación de adversidad nosotros tenemos que plantearnos cómo nuestro condominio, cómo nuestra comunidad, con sus niveles básicos de organización y las interrelaciones entre nosotros, podemos buscar, ubicar qué es lo positivo, qué es lo que tenemos que aprender en esta circunstancia y qué es lo que nos toca hacer. Uno, asumir la circunstancia que estamos viviendo, comprenderla y asumirla. El segundo paso, conocernos bien en la comunidad. Este es un proceso que puede estimular, que pueda adelantar la Junta de Condominio o aquellos vecinos que entiendan que tenemos que afrontar el año 2021 de una manera diferente. Entonces se trata de sentarnos y decir cómo son nuestras áreas comunes, qué espacios, qué oportunidades tenemos en nuestras áreas comunes, qué situación tenemos en cada uno de los apartamentos de la comunidad. Es decir, tener una radiografía familiar y también una especie de mapa de los bienes que compartimos, de los espacios que compartimos. Hacer un ejercicio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro conjunto residencial, sea de casa o de apartamentos, es también recomendable para cualquier Junta de Condominio, para desarrollar una suerte de visión común. ¿Cuáles son los mínimos que queremos mantener en nuestra comunidad y hacia dónde queremos ir? Va a ser un año de muchos esfuerzos, probablemente de sacrificios, pero teniendo clara cuál es la meta, la meta común, va a ser mucho más sencillo que nos organicemos. Nuestro tercer paso. ¿Cómo convertimos a nuestro edificio, a nuestro conjunto residencial de casas en un espacio productivo? Recorrer nuestra comunidad, ver la potencialidad de la azotea para llegar a un acuerdo con una empresa de telefonía para la instalación de torres. Ver nuestras fachadas. Es posible que le interesen a una empresa de vallas publicitarias. Tenemos espacios en el estacionamiento para crear nuevos puestos y poder generar por la vía de esos nuevos espacios fuentes de ingresos. Nuestra sala de usos múltiples, nuestra sala de festejo puede tener utilizaciones complementarias que generen recursos económicos para nuestra comunidad o nuestra cancha, nuestra piscina, nuestras áreas comunes, nuestras zonas verdes. ¿Cómo podemos nosotros transformar nuestra comunidad en un espacio mucho más productivo? Eso solo lo va a poder determinar cada una de las comunidades, quizás teniendo la mirada de un externo, de un asesor que nos pueda acompañar en eso. Y luego tenemos que hacer la radiografía de cada familia, de cada vecino, desde el punto de vista de que queremos tener un edificio productivo, pero también un vecino emprendedor. Un vecino emprendedor en una casa en donde haya papá, mamá, suegra, dos hijos y un primo que está realizando estudios en la ciudad de Valencia, donde está ubicada esta familia. Bueno, entonces, ¿qué situación está viviendo esa familia? ¿Qué situación vive la persona que tiene 72 años, cuyos hijos se fueron de Venezuela, se llevaron a los nietos y le están transfiriendo recursos económicos mensualmente, cada vez más menguados por la situación que se vive en el país en donde ellos decidieron radicarse? Cada una de esas condiciones, o tenemos un vecino que sigue trabajando en el mundo del comercio, otro que se reconvirtió, que se repensó y ya está produciendo en dólares y está en otra dinámica económica. Nosotros tenemos que conocer en detalle en qué situación está cada vecino, cada familia, pero con la intención, en este caso, de estimular su espíritu emprendedor, de ver cómo se puede reconvertir, cómo se puede reinventar, cómo se puede adaptar a estas circunstancias. ¿De qué se trata? Si un vecino es emprendedor, si una familia es mucho más productiva, no solamente va a mantener su nivel de calidad de vida, sino que también va a estar al día con las cuotas regulares del condominio y muy especialmente con las cuotas extraordinarias, que ya sabemos que en el año 2021, impepinablemente, van a ser en divisas, utilizando el dólar como valor referencial externo. Así que, ¿cómo estimular, cambiar la mentalidad de cada uno de nuestros vecinos? ¿Cómo acompañarlos siempre que ellos deseen? Por supuesto, emprender, comercializar, brindar servicios. Supongamos, alguien que es técnico en computación, que es mecánico automotriz, que es peluquero, que es peluquera, que es barbero, que pueden hacer algún oficio en las diferentes residencias del conjunto, de la zona, de la comunidad. Pueden brindar unos servicios a domicilio. El que es repostero, el que está haciendo comidas especiales para diabéticos, para hipertensos, la persona que da masajes o que trabaja en terapias alternativas. Entonces, nosotros, como comunidad organizada, como Junta de Condominio, creamos uno o varios grupos de WhatsApp en diferentes ámbitos geográficos, porque una cosa es tener un grupo en el condominio dedicado a este tema del estímulo, al espíritu emprendedor, al intercambio, al comercio. Y otro también es abrirlo al resto de la comunidad. ¿Para qué? Para aumentar las dimensiones de ese mercado. Nuestro reto es convertir a nuestro edificio en más productivo. Y que cada uno de los vecinos tengan la oportunidad de convertirse en un emprendedor, de representar de pronto una empresa, una transnacional o una empresa de productos venezolanos dentro del condominio, dentro del conjunto residencial. Y simplemente ir de apartamento en apartamento, utilizar el correo electrónico o el WhatsApp para recoger los pedidos, comercializar esos productos, llevarlos a domicilio, o bien en la casa, generar la fabricación de algún producto o generar la posibilidad de brindar un servicio. Esto lo tenemos que hacer sistemáticamente. Tenemos el reto de cambiar, de volvernos más productivos y de generar más ingresos desde cada apartamento para que el condominio como una totalidad tenga los ingresos necesarios para las inversiones que vamos a tener que hacer en el año 2021. Vamos con cuál es el cuarto paso, cuál es el cuarto reto que tenemos en una comunidad de casas o de apartamentos. Es la solidaridad. El hoy por ti, mañana por mí. Es el comprender y el entender que tenemos diferentes circunstancias socioeconómicas en el condominio en el que estamos. Diferentes actividades profesionales, unos están potenciados económicamente, otros estamos disminuidos en un momento determinado, diferentes rangos etarios, edades, opciones. La junta de condominio, entendiendo qué pasa, qué ocurre, cuáles son las potencialidades y las necesidades de cada apartamento, determina quiénes necesitan de la solidaridad del resto de la comunidad. Y esa solidaridad se complementa con hacer un sondeo de qué instituciones, de repente la alcaldía, la gobernación, alguna empresa que hace responsabilidad social, que tiene algún tipo de programa de contribución con la tercera edad, con los propietarios de mascotas, con quienes están criando niños, con quienes se quedaron solos a raíz de la diáspora. Hay que ver con qué recursos y con qué esfuerzo, con qué acompañamiento profesional externo a nuestra comunidad podemos contar en un momento determinado. Hay una cantidad de instituciones que trabajan la solidaridad en cuanto a medicina, a dotación de alimentos, de productos, de servicios, acompañamiento, cariño, llamada telefónica, visita regular. Vamos a saber qué existe en la sociedad venezolana para poder conectar a esas instituciones con aquellos vecinos de nuestra comunidad que nosotros hayamos detectado que pueden necesitarlo. Y luego está crear una suerte de sistema de padrinos en nuestra propia comunidad, personas que están en una situación positiva, cómo pueden acompañar, cómo pueden ser solidarios directos, sustentados en el tiempo. Un gesto de un momento dado, un momento determinado, un gesto solidario se agradece, por supuesto, pero lo que tenemos que diseñar es un sistema que funcione en el tiempo y que nos ayude a atravesar este año 2021 atendiendo a esas personas de la tercera edad, a ese adolescente, a ese hombre de 40 años que se quedó sin trabajo, sin opciones económicas. Y allí priva mucho la posibilidad de acompañar a esas personas que están en una situación difícil por aquello de yo también puedo ser útil. ¿Cómo ayudarlos a determinar? Quien mencionábamos de cuarenta y tantos años, el hombre que tiene 72, la abuela que tiene 68 años, y decir, oye, ya yo no tengo sentido, ya no tengo ubicación en la sociedad. Ayudemos a que cada quien determine qué puede hacer, cómo se puede convertir en más productivo y qué tipo de tareas, a lo mejor, puede hacer para la comunidad, desde compartir horarios de vigilancia, convertirse en el cronista de la comunidad, en el supervisor de algunos trabajos o en el desarrollador de alguna actividad mecánica, rutinaria, en la propia comunidad, y buscar que tengamos un sistema sustentable de solidaridad en nuestros edificios, en nuestros conjuntos de casa, en nuestras comunidades. Lo que vamos a vivir es muy difícil. Entonces tenemos que estar preparados para que nadie se rezague, para que nadie se quede atrás, para que nadie tenga un problema de desnutrición o de falta de afecto o de cariño en un momento determinado. Esa es una de las responsabilidades de cualquier junta de condominio, de la junta directiva, de una asociación de vecinos o de los voceros de un consejo comunal. Es lo que nos toca hacer en un momento como este. El quinto reto que tenemos que asumir. Ya sabemos que vamos a continuar teniendo problemas de servicios públicos, problemas de abastecimiento en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué previsiones, qué inversiones tiene que plantearse el condominio? Recuerden que un primer paso fue, bueno, transformar el edificio en un ente mucho más productivo y hacer que cada familia, que cada vecino, se haya reinventado y genere mayores ingresos. ¿Por qué? Bueno, para colaborar con el aporte mensual del condominio, sí, pero es que vamos a tener que hacer varias cuotas especiales a lo largo del año y van a ser en dólares. Van a ser utilizando el valor referencial dólar. Entonces, preparémonos para ello. ¿Qué cosas tenemos que decidir en la comunidad? ¿Qué inversiones deberíamos hacer en este año 2021? Son varias. A cada quien le toca priorizar según las necesidades de su comunidad. Un tema fundamental es el abastecimiento de agua o el reservorio de agua. Es decir, decidimos estimular un plan, buscar un proveedor de tanques y de bombas eléctricas que nos haga un precio paquete para que cada apartamento que pueda, que esté en condiciones, aumente su capacidad de reservas de líquido. Bueno, ese es un primer paso. El segundo, podemos construir, quizás es más complicado, pero comprar un tanque de dimensiones importantes para nuestra azotea, para un área común, para aumentar nuestra capacidad de reservar, de contener agua para la utilización posterior en los días en que estemos sometidos a un racionamiento. Esa es una consideración que toda comunidad debe hacer y debe estudiar, por supuesto, buscando la mayor y la mejor orientación profesional posible. Pueden unirse un grupo de casas de una determinada comunidad, un conjunto de edificios o a lo mejor un solo, un único conjunto residencial para tener su propio pozo, su propio sistema de abastecimiento de agua. Eso hay que pensarlo. Hay que calcularlo. Y aunque pueda sonar como un esfuerzo difícil, complicado, en un momento determinado, tomemos en cuenta algo. Todos los expertos indican que cambiando las condiciones del país sería la vuelta de cuatro, seis, ocho años, que volveríamos a tener una situación normal en materia de abastecimiento de servicios como el agua y también de la electricidad. Bueno, eso es mucho tiempo. O sea que la inversión en un pozo hoy puede tener un sentido muy especial, un sentido muy particular en la comunidad para elevar nuestro nivel de calidad de vida, pero además para elevar el valor de nuestra propiedad al tener un abastecimiento seguro de agua. Un segundo asunto es el abastecimiento de electricidad, el acceso a la energía, sea por la vía de un inversor, de tener la tecnología necesaria, los equipos necesarios para acumular energía y luego ponerla en acción para sostener nuestro, el funcionamiento del cerco eléctrico, de las luminarias básicas, del sistema de cámara, de la puerta eléctrica del estacionamiento y también, por supuesto, el sistema de bombeo de agua en una situación de un apagón o de un megapagón. Pero también podemos ir más allá, podemos generar energía en nuestra propia comunidad, ya sea con diferentes combustibles o planteándolos la energía solar, que aunque pueda ser una inversión que suene mayor en un momento inicial, puede ser muy importante para la sostenibilidad al mediano plazo. Otro asunto, el acceso a Internet. Internet se ha vuelto un servicio fundamental para cualquiera de los componentes de la familia, los niños, los abuelos, nosotros los adultos. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a una suerte de interrupción del servicio de Internet, sea satelital, sea Internet por radio, sean mecanismos alternos para tener un servicio de conexión a la Internet? El tema de asegurar nuestro condominio. En otros países de Iberoamérica, esto es obligatorio, los edificios y las urbanizaciones, antes de ser comercializadas, tienen que ser aseguradas y se tiene que mantener el seguro a lo largo del tiempo. Un seguro contra incendios, contra inundaciones, contra conmociones sociales, contra terremotos. Un seguro para nuestros ascensores, para nuestra planta eléctrica, para nuestro sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir una de estas circunstancias, en esta situación económica, ¿cómo lo afrontamos? Entonces vale la pena plantearse el invertir en este momento en un seguro patrimonial, en un seguro para preservar no solamente la vivienda de cada uno de nosotros. Y ahí se puede hablar con una empresa aseguradora para lograr un paquete por volumen, unas mejores condiciones para nosotros. Pero es muy importante el seguro para el conjunto, para nuestras áreas comunes. Y hablando de seguros, el tema de la salud. Hay opciones en el mercado venezolano para que usted cuente con un servicio de medicina por teléfono, de medicina por Internet, un servicio de atención médica a domicilio en el caso de que se necesite y también la posibilidad de un traslado en diferentes tipos de vehículos en ambulancia. Esos servicios vale la pena tenerlos no solamente para cada familia, sino para los trabajadores que se encuentren desempeñándose profesionalmente con nosotros, como la conserje y su familia y los vigilantes o también para los visitantes del edificio. No se imaginan lo económico que puede ser el invertir en un servicio de esta naturaleza y entonces estar preservado. Y finalmente, el tema del gas que tenemos que abordar dependiendo si es un conjunto residencial de casa o de apartamento. El abordaje, por supuesto, es diferente. Pero tenemos ante el desmoronamiento del Estado y la capacidad de brindarnos los servicios y la incapacidad de garantizar su continuidad, tenemos nosotros, los privados, desde cada una de las comunidades, buscar la manera de garantizar nuestra calidad de vida teniendo acceso a los servicios por nuestros medios propios. Mientras más grande sea la cantidad, mayor el número de personas, de familias que nos podamos unir para dotarnos de estos servicios, seguramente va a ser mucho más económico para nosotros. Pero es algo que tenemos que plantearnos. Finalmente, hay una serie de ajustes que tenemos que hacer en nuestras comunidades para prepararnos para un año en el que la pandemia va a continuar presente y que probablemente vamos a tener momentos de diferentes modalidades de cuarentena. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer? En primer lugar, el acuerdo laboral. ¿Cómo retenemos a nuestro conserje, a nuestro vigilante, al personal que trabaje para nosotros? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo elevamos su capacidad de servirnos al mismo tiempo que lo remuneramos o lo reconocemos de la manera adecuada? Eso hay que determinarlo comenzando el año porque van a ser 12 meses, 12 meses difíciles, complicados, en que usted necesita de sus vigilantes, en que nosotros necesitamos de nuestra conserje. Lo segundo, ¿qué sistema vamos a utilizar para tomar decisiones en nuestra comunidad? Se acrecienta la pandemia, se acrecientan las cuarentenas. Entonces, vale la pena seguir transitando el camino de que basados y fundamentados en el artículo 23 y 24, la ley de propiedad horizontal y en la pionera vanguardista ley de datos y firmas electrónicas del año 2001 de la sociedad venezolana, nosotros podemos apelar a realizar cartas consultas o asambleas virtuales donde la presencia física, la posibilidad del contagio no son imprescindibles. Entonces, el afinar, el tener ese sistema y justamente en este encuentro vamos a desarrollar las recomendaciones de micondominio.com para esto, eso es importante. Un sistema para la toma de decisiones que si a usted en el mes de junio, en el mes de agosto, de octubre le toca renovar su junta de condominio, esto no sea ningún drama, lo podemos hacer a distancia con la participación de los vecinos que están en el exterior, inclusive. Un tercer ajuste que tenemos que hacer es cómo elevamos nuestras alertas, nuestras previsiones en materia de seguridad. Uno, en los condominios el año que viene podemos buscar ahorrar en muchas áreas en donde no podemos disminuir y más bien tenemos que plantearnos aumentar la inversión no solo de recursos económicos, sino de nuestra energía, de nuestra organización, es en el tema de la seguridad. La seguridad frente al delito, ya lo escuchamos en la voz de Javier Ignacio Mallorca, ya lo escuchamos en la voz de Roberto Briseño León. Lo que ocurrió en el año 2020 de un aumento del 50% en los delitos contra las comunidades puede potenciarse en el año 2021. Y frente al delito, la organización y la prevención de la comunidad es el primer paso y es el paso fundamental. El cuarto asunto en estos ajustes es qué cosas nos quedan pendientes por reglamentar. Los ruidos molestos, las remodelaciones, qué puede ocurrir en estos 12 meses que necesite que nosotros comenzando el año 2021 nos pongamos de acuerdo, busquemos el consenso mínimo, básico, que todos estemos dispuestos a cumplir para que en caso de nuevas cuarentenas, en el caso de la continuación de la pandemia, podamos vivir una nueva realidad. No es volver a la normalidad, es una nueva realidad que no va a ser nunca similar o parecida a lo que tuvimos en el pasado. Entonces hay que prepararse para eso con las normas, con las decisiones que nosotros, con las que queramos dotarnos para convivir. Hay un quinto asunto que es profundizar en esos ajustes que tenemos que hacer nuestras relaciones con el resto de la comunidad. Buscar las relaciones con los demás edificios, con las demás juntas de condominio, con las urbanizaciones o las calles cerradas cercanas a nosotros, con el barrio, con la comunidad de sectores populares, con el urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela, con la zona comercial, con el centro profesional o los edificios de oficinas o los comercios que quedan en la comunidad. Hay que hacer una red en la comunidad, una red para la seguridad, una red para la solidaridad y una red para promover el emprendimiento y el crecimiento económico de nuestros vecinos. Y finalmente, en este tema de los ajustes, hay que dotar a la comunidad de una cuenta, sea en divisas o sea en criptomonedas, para que el tema de la utilización del dólar como un valor referencial externo y el asunto de los pagos y las transferencias pueda ser mucho más sencillo. Bien, estas son seis recomendaciones que MiCondominio.com quiere hacer para el inicio de los consejos de los expertos en este encuentro nacional de juntas de condominios. Estamos seguros que estas recomendaciones, que estos consejos pueden estar vigentes durante todo el año 2021. Es un plan sencillo, es aplicable y por supuesto que para ponerlo en práctica cuentan ustedes con el acompañamiento de MiCondominio.com. Muchas gracias.